El alcalde de la ciudad de Providence, Jorge Elorza, acaba de anunciar una inversión de unos 4.3 millones de dólares para el corredor de toda la Broad Street. Una gran inversión que el alcalde nos explica. Bueno, esta es una vecindad que tiene mucho potencial, pero también nos sentamos con los residentes y escuchamos de ellos qué es lo que ellos quieren ver en la comunidad. Quieren más seguridad como áreas peatonales, quieren también celebrar la diversidad y la cultura que tenemos acá y por eso es que estamos haciendo estas inversiones. Esa es la visión de la comunidad y ahora estamos invirtiendo más de 4 millones de dólares en dinero que estamos en conjunto con el Estado y también recursos de la ciudad para embellecer a la calle y asegurar de que no solo siga siendo un gran sitio para las familias, pero también un centro de turismo. ¿Se ha involucrado a la comunidad dentro de este tipo de proyectos? Hemos hablado sobre una inversión económica por parte del gobierno, pero la comunidad va a estar envuelta en la limpieza, en el cuidado. ¿Cómo se ha logrado ese tipo de convergencia? Bueno, es algo que comenzó desde hace mucho tiempo. La estrategia que siempre tenemos como una ciudad es cómo involucrar a la comunidad y creo que un error que hacen muchos gobiernos es que deciden la estrategia que ellos quieren sin consultar con la comunidad, pero nosotros desde hace años estamos interactuando y comunicando con la comunidad y con las organizaciones locales y es la visión de ellos que nos trae a este punto. Ahora que ya tenemos estas inversiones, vamos a seguir dialogando y conversando con ellos para asegurar que la visión que salga de este proyecto sea la visión realizada de la comunidad. De igual forma, la representante Grace Díaz y la senadora Ana Quesada dijeron que se sienten sumamente orgullosas del trabajo que han realizado el alcalde en conjunto por la comunidad. La Broad Street es el corazón de la comunidad latina. Entonces, para nosotros es un orgullo que hagan esta inversión en nuestra calle, en nuestro vecindario, que eso va a atraer turistas y va a darle otra imagen a la Broad Street, que la gente tiene una imagen muy equivocada. ¿Qué son las personas de la Broad Street? Esto es muy importante porque la Broad Street es el centro de muchos negocios latinos, principalmente dominicanos. Tenemos más de 30 salones de belleza, hasta una ferretería dominicana y muchas bodegas. Y la calle Broad se ha constituido como el símbolo latino en todo el estado. Entonces, merece atención y me alegro de trabajar con el medio de la ciudad de Providence. Yo soy su relacionadora pública y en ese sentido hemos estado trabajando para que la Broad Street tenga el dinero, los fondos y la atención que se merece. Celebra la Broad Street. Es un evento que va a revolucionar el área del corredor de la Broad Street como parte de las inversiones de parte del Departamento de Arte y Cultura de la ciudad de Providence. Desde Providence, Roraila, les informó Miguel Ángel García.